¿Cómo el Gorsh puede reaparecer en los bancos? Investigando un poco, podemos darnos cuenta que existe en Hollow Knight el modo Alma de Acero, que básicamente hace que nuestro personaje solo tenga una vida, significando que si morimos, no habrá alma a la que regresara, puesto que nuestra coraza habría sido destruida. En Hollow Knight hay un personaje llamado Confesor Gigi, ¡saludo Gigi! que se dedica a devolvernos la sombra en donde sea que ésta esté, cada vez que morimos por un huevo podrido. Esto solo funciona en el modo normal, puesto que si estamos en modo Alma de Acero, Gigi habría sido reemplazado por un robot llamado Jin. ¿Acaso estáis viendo lo arbitrario que suena todo esto? Se supone que seguimos estando en el mismo periodo de tiempo, pero elegir una dificultad hace que otro personaje nuevo salga en una sala donde ya existía otro previamente? La existencia de Gigi es necesaria solo por conveniencia del juego, para facilitar a jugadores el recuperar su arma. ¡Giigi! ¡Giigi! ¡Giigi!